No es difícil si soy capaz de sacar lonchas coherentes. Como habéis visto, lo que tenemos que intentar es sacar o bien un rectángulo con su parte grasa o en su defecto una especie de trapecio. Si yo entro el cuchillo recto en el jamón y lo saco recto, genero ese tipo de lonchas. Si yo entro el cuchillo adelantado y lo saco con la punta un poquito más atrás, genero un trapecio. Paco ha hecho ese tipo de lonchas. ¿Cómo consigo yo una armonía en un plato circular con una loncha que es rectangular? Siempre teniendo en cuenta, como hemos dicho, las agujas del reloj, si aquí estamos a las 12 y aquí estamos a las 9, a las 6 y a las 3, la zona de trabajo que suele generar un cortador, por ejemplo en este caso que es dentro, suele ser o desde las 12 a las 9 o desde las 10 que está trabajando él hasta aproximadamente las 7. ¿Por qué se trabaja en esa zona y no se trabaja en ninguna otra zona? Porque es más fácil. Primero, porque es una zona que yo domino y puedo ver. Y segundo, porque si yo sigo loncheando por debajo de las 7, al final lo que genero es un movimiento que no es armónico. Yo estoy, como veis a Paco, haciendo un emplatado sin moverse derecho. En cuanto tenga que empezar a acercar sus manos al cuerpo, ya tiene que girarse y ya no se vea el cortador en una buena posición. Por eso es más fácil darle un pequeño giro al plato hacia arriba y yo sigo emplatando siempre sobre la misma zona. Pues como os decía, siempre posiciono la loncha primera en las 12. vertical, magro hacia afuera y grasa hacia adentro a ser posible, para que el comensal pueda coger la tapa por la parte del magro, que tiene más consistencia que por la grasa. ¿Cómo deposito la siguiente loncha? Primero, siempre hay dos puntos que tengo que tener en cuenta. Uno es la parte izquierda de la loncha y otro es el centro del plato. ¿No veis? Ahora me diré a la izquierda que no veis. Esa es la referencia y esta es la otra referencia. Cuando yo saco la segunda tapa, tengo que tener en cuenta dónde está el eje central de la tapa, en su parte de la grasa, porque es desde donde va a viajar mi loncha desde el centro del plato. Esa parte tiene que viajar desde el centro del plato y esa parte de la siguiente tapa tiene que coincidir con esa. De manera que yo posiciono la siguiente tapa así. Teniendo en cuenta esa referencia y el centro del plato. La siguiente tapa, igual. Vuelvo a tomar como referencia el ángulo superior izquierdo de la tapa que quedo y la siguiente tapa, el centro de la loncha viaja desde el centro del plato. Cuando termine de hacer el plato de contramaza y empiece a hacer el abanico del plato, el aro del siguiente plato, vais a ver cómo él lo realiza automáticamente. Eso es muy importante también lo que está haciendo el baco. Señalar el hueso. Cuando lleguéis al cosal, lo tenéis que señalar bien y separar la carne del hueso para que vuestro cuchillo que corta jamón, que es el cuchillo largo, no choque contra los huesos. Fijaos el movimiento que hace, cómo desplaza hacia la izquierda el cuerpo. Y ahora, a ver si somos capaces de ver lo que estamos intentando plasmar en la bizarra. La primera loncha siempre la corta hacia adelante. Y la siguiente se viene hacia él. Ahora ya cambiará. En la siguiente etapa cambiará en el sentido del cuchillo y se vendrá hacia él cortado. ¿Veis? Ahí lo tiene ya y ahí empieza. ¿Veis cómo viaja la loncha desde el centro del plato? Y la referencia siempre es el pico del anterior. Siempre. Desde el centro del plato. Y ahora, moverá el plato. Ahí está. Está muestra. Es técnica. Es pura técnica. Es pura técnica. Podéis ver, desarrollar todo el jamón y siempre hará lo mismo. Siempre hace lo mismo. Esa es la virtud de un cortador. Que pueda ejecutar sin pensar todas y cada una de las lonchas. Siempre todas las lonchas viajan desde el centro y una apunta la une a la otra. ¿Veis? Con eso lo que genero es un buen dibujo en el plato y el mínimo de solape de una loncha con otra. Así puedo hacer plato con menos gramos. La loncha va desde el centro, viaja hacia... Es automático. Una vez tengo eso implantado ya en mi sistema de corte, lo tengo todo. Hasta llegar ahí, evidentemente, es complicado. Pero otra de las cosas que ha hecho Paco ha sido señalar el peroné. Ahora ya que termina la última loncha, que le queda de la manico. Ahí ya termina. Y ahora empezará con la contramaza ahí. Ah, va a cerrar con contramaza. En el centro, ahí la apunta. Apunta, apunta. Pico ahí. Mira cómo coge la loncha y saca el pico... Eso se le llama... Yo le llamo un pico natural y un pico artificial. Ahora lo vamos a ver. Es la parte más difícil del plato. Esa loncha termina en pico, de forma natural, ¿no? Digamos que esa loncha que está cortando Paco es así. Si yo corto una loncha, todo lo grande, que es la contramaza, termino cortando un lonchón así de grande. ¿Qué es lo que hago? Voy cortando con mi cuchillo y saco, entro el cuchillo recto, dejo la punta, aquí es la de mi cuchillo, y voy cortando, voy girando con la puñadura del cuchillo. Tiro hacia arriba y lo que saco es, le creo yo, una punta a la loncha. Aquí hago exactamente lo mismo. Dejo mi cuchillo quieto, llego aquí y le saco otra punta a la loncha. Y esta ya me la da la misma visión del mío de momento. Como podéis ver, él ha hecho un abanico en maza, hasta ahí, ha girado una vez el plato, otra vez, ha vuelto a girar, os está explicando, como él no ha escuchado, os está explicando lo mismo que yo os he dicho antes. Y ahora, el centro, ¿cómo has hecho el centro? En pico. ¿Cómo, cómo? ¿Una loncha grande? No. ¿Cómo? Bueno, en pico. En pico. Corta, en pico, pico. Tres lonchas. Despacito. Vais a ver, ¿cómo os paga? ¿Cómo es? Entra el cuchillo, va arrastrando su empuñadura, tira hacia arriba y ¿cómo? Coge la loncha por el pico para sacarla hacia afuera, para dar ese dibujo. Fijaos la técnica. Contra, bata, ahí, ahí, pico, aquí. Saca, tres lonchas. Aquí, una, ahí, ahora. Fijaos, con muestra el cuchillo, mira cómo se queda la punta y cómo avanza. ¿Veis? Y ahora tira hacia arriba, tira y mira cómo la coge para darle la vuelta. Ahí, coge, tira, le da la vuelta y la echa hacia afuera. Siguiente. Hace lo mismo, genera una punta de una zona que es una media circunferencia. ¿Veis? Otra y esa que se la da como la punta de abajo. ¿Veis? Todas las giras y las echas hacia afuera. Esa es una manera un poco más creativa de emplatar una zona de jamón que os aseguro que es muy compleja. Ahí lo tenéis. Esos picos son. Ese es el que ha generado de manera artificial y ese es el pico de la punta de jamón. ¿Veis? Es una manera de entrar una loncha que puede llegar a ser complicada de emplatar en el centro del jamón de manera armónica. Y es algo que podéis hacer vosotros en vuestros jamones. Probad. Tanto en la pata derecha como en la pata izquierda. Es lo mismo. Es exactamente igual. Cuando Paco ha descubierto el peroné, que es el hueso que vais a llegar ahí arriba, en la parte del jarrete, él ha hecho un escalón. Se hace un escalón y lo tenéis que hacer con cuidado. Y solamente haréis el escalón cuando veáis todo el peroné. Cuando ya todo el peroné haya salido, hago un corte en vertical para delimitar esa zona del jamón de la parte de la maza, que es la que está cortando ahora. No le como ni por un lado ni por otro del peroné para evitar que el jamón después me dé movimiento. Esa parte aprenderemos a cortarla en la masterclass del jueves, en la del remate del jamón. Ahí es importante dejarlo como está, sin tocar, para que el jamón tenga solidez y no se mueva.